Con todo el cariño, un saludo muy especial para el señor Máximo Guerrero Zanaya de Natividad Huancaray Apurímac y para Dayana que está en Madrid, España recibe un cordial saludo de parte de tu gran amiga Janet Andía de Andahuayla, Zapurímac y este hermoso tema para ti con amor ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos a España! ¡Yaneta Andía! ¡Eso! ¡Con cariño! ¡Vamos, señor Máximo Guerrero! ¡Ay, ay, ay! Sola y salido, sola de mi casa Con el destino, no sé para dónde Con el destino, no sé para dónde Con el destino, no sé para dónde Con un destoño, no sé para dónde Con un desgoûté Kaino, no sé para dónde Pañabra tu chalicín, a Pachaluca y ti. Río Grande, Pachaluaca, tú que llevas correntadas, ¿por qué no me llevas a mí para quitarme la vida y no seguir paseando? El hombre va caminando, divirtiendo cordilleras, el sur me dejo pensando, si volverá como será, si volverá como será. Quillín, chay, ay, guamá, chay, ay, la playa que me apayaba, la playa que me apayaba, camino más, churayá, ay, camino más, churayá, ay. ¡Vamos, hojas, vayas! ¡Eso! ¡Ojos negros de mi vida, contigo me van celando! ¡Ojos negros de mi vida, contigo me van celando! ¡O bien te vas tú conmigo, o bien te quito la vida! ¡O bien te vas tú conmigo, o bien te quito la vida! ¡A tus brazos he caído por un pequeño descuido! ¡A tus brazos he caído por un pequeño descuido! ¡Para vivir a tu lado, como una carga de pesares! ¡Para vivir a tu lado, como una carga de pesares! ¡A tu lado, como una carga de pesares! ¡Vamos,и a kesini! ¡Los negros de mi vida, contigo me van celando! ¡Hasta que la vida, contigo me va celando! ¡Hasta que la vida, contigo me van celando! ¡O bien te vas tú conmigo, o bien te vas tú conmigo! ¡A muchas veces tu es tu lado, como una carga de pesares! O bien te vas tú conmigo, o bien te vas tú conmigo. ¡Vamos! 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 ¡Gózalo! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay!